Se dice que quien acusó al gobierno del Estado de las mismas prácticas que sus antecesores es Cipriano Charrés, quien ya desconoció a la 4T. El exdiputado se pronunció por la detención del secretario municipal de San Salvador la semana pasada, pues consideró que su aprehensión es por cuestiones de persecución política y de represión. Se dice que las mesas de diálogo a acuerdos políticos donde participan los aspirantes a las candidaturas a presidentes municipales por el partido Guinda, según el dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Morena, Marco Antonio Rico, se tiene previsto que concluyan el 9 de febrero. De ser así, la Comisión Nacional de Elecciones estaría en posibilidades de tener la lista completa de las 84 postulaciones para contender por ese cargo de elección popular.